Identificado comerciante que le cegaron la vida con arma blanca para robarlo, en hechos ocurridos hoy en la ciudad de Popayán. Retención ilegal y reclutamiento forzado por grupos armados ilegales siguen en aumento en el Cauca, dice el defensor regional del pueblo Daniel Molano. Preocupante cifra de incendios forestales en Popayán. En lo corrido del año, llaman 239, dice Unidad de Gestión del Riesgo. En agosto, se atendieron 71. Cauca sigue pidiendo más pie de fuerza para garantizar seguridad, dice el secretario de Gobierno Departamental, Míller Hurtado. Los que tenemos en la actualidad no son suficientes. En nuestro departamento del Cauca ha continuado el conflicto. Es cierto que han llegado más unidades de policía, de ejército al departamento, pero no es suficiente. Todos conocemos la topografía y como está ubicado estratégicamente el departamento del Cauca. Se necesita más número de soldados, de policías, más herramientas tecnológicas. Por eso hoy la gobernación del departamento del Cauca viene adelantando un proyecto que es la adquisición de unos antidrones. Concejales del Patía desdudan la realidad de la compañía energética de Occidente CEO en el sur del Cauca. Son múltiples las denuncias sobre alto costo en la facturación y fallas en la prestación del servicio. Y son personas de escasos recursos. Son personas que a veces no tienen para dónde salir uno, para un almuerzo, pero que tristemente tienen que colocarlo en el mercado para pagar un servicio de energía tan caro y a la vez en partes tan malos que lo prestan. Cuando usted habla de cambio de medidores eso me asusta. Porque siempre que la compañía energética hace cambio de medidores, los costos de esos medidores los asume el usuario. Se presentan demasiados apagones constantes y la energía mantiene subiendo y bajando de una forma constante. Gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar durante su visita a Popayán siguió insistiendo en la solicitud al gobierno nacional de proteger la vía panamericana. Es la única conexión con el resto del país que tenemos, asegura. Alcaldía de Popayán promueve el turismo rural y comunitario en Puelenge. Alcalde Juan Carlos Muñoz en Popayán motiva a niños deportistas de BMX que competirán en Lima, Perú. En la Cámara de Comercio del Cauca apoyamos la pujanza empresarial, capacitaciones, asesorías y mucho más. Visita nuestras oficinas o ingresa a www.ccauca.org.com y aprovecha los beneficios de ser formal. En el 2024 la Cámara se siente. Amparo de Comercio del Cauca.